Los ochentas fueron una época donde algunos cineastas se encargaron de ponerle rostro a muchos de nuestros miedos más profundos, y Wes Craven llevó el concepto de pesadilla a otro nivel, presentándonos uno de los personajes más terroríficos y espeluznantes de todos los tiempos, Frederick Charles Kruger. Freddy, personaje creado por Craven, es el espíritu de un asesino en serie caracterizado por tener el rostro y cuerpo quemado, que viste con un suéter a rayas rojo y verde y un sombrero de ala marrón, así como una mano enguantada con cuchillas de afeitar. Freddy es una fuerza poderosa y casi completamente inmortal que mata a sus víctimas en sus sueños, causando su muerte en el mundo real también. Sin embargo, cada vez que Freddy es arrastrado al mundo real, descubrimos que tiene vulnerabilidades humanas. Kruger fue presentado por primera vez en 1984 en la serie de películas A Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la Calle del Infierno y fue interpretado por Robert Englund en la serie original de películas así como en el spin-off de la televisión. Según Wes Craven, director y guionista de la película, Freddy Kruger estuvo inspirado en tres artículos que leyó en el periódico Los Ángeles Times. En dichos artículos se narraba como unas personas que vivían en el sureste de Asia murieron mientras tenían unas pesadillas. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que rehusaba dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada ya que había estado varios días sin dormir hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. Craven contó en una entrevista. Se realizó una autopsia y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto. Y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado. Él las había escupido y las escondió. Me pareció una historia tan increíblemente dramática que estuve intrigado por ella durante un año, por lo menos, hasta que finalmente decidí escribir algo sobre este tipo de situación. Craven sostuvo en otra entrevista que el origen de Kruger está también basado en algo que ocurrió cuando era un niño. Una noche mientras estaba en su habitación escuchó unos ruidos y vio a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos sonriéndole y Craven se escondió. Tras estar escondido en su cama volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Craven le contó a su hermano mayor y cuando él bajó las escaleras para examinar no había nadie en la calle. Según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue del origen de Freddy. La idea del guante del personaje está basado en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores y las cuchillas de Kruger representan las garras, dientes y cuernos de esos animales. El color del suéter de Freddy por su parte surgió tras leer la revista Scientific American en 1982 donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el verde y el rojo. Una de las lecturas más interesantes acerca de este filme tiene que ver con la crítica social del director hacia la censura que sufrían en ese tiempo los jóvenes por parte de la sociedad. quienes tenían que comportarse de cierta forma y terminaban encasillándolos limitando así su libertad de expresión. De esta manera Freddy se vuelve la representación de cómo estos sueños de aquellos jóvenes estaban siendo asesinados. De igual forma una interpretación más psicoanalítica podría ser alusión a la confrontación de los miedos donde este villano de las pesadillas sólo puede ser derrotado una vez que está en el mundo real dejando en claro que la única forma de vencer a tus miedos es enfrentándolos. A lo largo de las diferentes películas que componen la saga de pesadilla en la calle del infierno descubrimos los orígenes de este personaje. Todo comenzó en la navidad de inicios de la década de los 40 cuando una joven monja llamada María Elena conocida como Amanda Kruger antes de entrar a la orden fue encerrada accidentalmente en la división de criminales dementes del hospital psiquiátrico Weston Hills donde colaboraba como enfermera. Durante días fue violada y torturada por los 100 pacientes allí confinados. Sólo tras acabar las fiestas cuando el hospital reabrió fue encontrada apenas con vida y embarazada. Meses después Frederick Kruger nació y fue dado en adopción. Freddy fue puesto en adopción al señor Underwood un alcohólico abusivo quien lo maltrató durante su infancia. Al paso del tiempo Freddy empezó a desarrollar un comportamiento psicopático y comenzó a matar animales pequeños. En su adolescencia Freddy empezó a disfrutar de los golpes y castillos asociándolos con el placer. También desarrolló lo que llamaba el secreto del dolor. Según esta filosofía sólo tras sentir y controlar el dolor puedes empezar a aplicarlo a otros. Por ello practicó el masoquismo y la automutilación hasta convertir el sufrimiento en placer. Posteriormente en orden a esta misma filosofía asesinaría a su padre adoptivo. Una vez adulto Freddy Kruger se casó con una mujer llamada Loreta con quien tuvo una hija Katrin. La familia Kruger vivió en la casa de la infancia de Fred. Él trabajaba en la central eléctrica donde se dedicó a asesinar a más de 20 niños del vecindario. La policía comenzó a investigar pero no pudo resolver el caso mientras los periódicos lo apodaron el acuchillador de Springwood. Un día Loreta se dio cuenta que en el sótano de la casa Freddy tenía un cuarto secreto donde guardaba diferentes herramientas de tortura, recortes de diario, versiones diferentes de su famoso guante entre otras cosas. Y justo en ese momento es descubierta por Freddy y aunque ella promete no decir nada a nadie, Loreta es asesinada por Freddy en frente de su hija, a quien él intentó convencer que había castigado a su madre por inmiscuirse en su trabajo especial, por lo que no había necesidad de hablarlo con otros. Sin embargo la pequeña habló, lo que lo puso en la mira de la policía y sus vecinos. En 1966 Freddy fue arrestado por los asesinatos de los niños perdidos y su hija Katrin fue dada en adopción. Pero debido a que la orden de allanamiento no fue firmada correctamente, todas las evidencias se descartaron siendo Freddy liberado en 1968. Después del juicio de Freddy, Amanda Kruger se ahorcó en la misma torre donde fue violada. Esa misma noche los padres del vecindario decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Siguieron a Kruger hasta su cuarto de calderas, hicieron un camino de gasolina hasta la entrada y lo quemaron vivo. Mientras las llamas se apoderaban de la caldera, ante un moribundo Freddy se presentaron los demonios de los sueños para atentarlo. Estos demonios vagaban por la tierra buscando un alma cruel y sanguinaria para convertir los sueños en realidad. Freddy aceptó su oferta para ser eterno. Katrin fue adoptada por la familia Burroughs, llevada fuera de Springwood y sus registros se borraron. Trece años después, Kruger se convirtió en una leyenda urbana mencionado en una ronda infantil que para los niños carecía de significado. Los padres de Elm Street recordaban en silencio los eventos de la década anterior, mientras sus hijos ya eran adolescentes. Es a finales de 1981 cuando los adolescentes de Springwood, específicamente aquellos cuyos padres tomaron parte en el asesinato de Kruger, empezaron nuevamente a morir, pero esta vez de una manera peculiar, mientras dormían. A menudo los padres ignoraban o rechazaban las historias de sus hijos, quienes decían haber visto a un hombre llamado Freddy que estaba atormentándolos en sus sueños. Freddy conoció a lo largo de la saga a notables adversarios antes de su muerte. Nancy Thompson, la hija de la familia que se muda a la vieja casa de Kruger, hija del comisario del pueblo quien, junto a su esposa, participaron en el asesinato de Freddy. Fue la primera en conocer el pasado de Kruger y la primera en derrotarlo. Vuelve en la tercera película para ser asesinada por Freddy que había tomado la forma de su padre. Jesse Walsh, el único varón protagonista de una entrega de la saga en Pesadilla en la calle del infierno 2, la venganza de Freddy. En esta película, Freddy intenta entrar en el mundo real a través del cuerpo de Jesse. Con la ayuda de su novia Lisa Weber, Jesse recupera el control sobre sí mismo y Freddy desaparece. Kristen Parker, una chica con la habilidad de llevar personas dentro de sus sueños. Aparece en la tercera entrega, donde es salvada por Nancy a costa de su propia vida. En la cuarta entrega también aparece, pero esta vez muere en el cuarto de calderas, no sin antes dar su poder a Alice. Alice Johnson, quien se convierte en el amo de los sueños, obtiene los poderes de Kristen y de sus amigos. Dentro de todas, Alice es la única, supuestamente, que queda viva. Después de quitarle las almas a Kruger, lo deja sin poder. Un año después, regresa embarazada y Kruger empieza a usar los sueños del hijo aún no nacido para matarla. Pero al final, Alice derrota al propio Kruger con la ayuda de su madre, Amanda Kruger. Maggie Burrows, una trabajadora social a cargo de niños con problemas, tras encontrar a un joven amnésico proveniente de Springwood, descubre que Freddy está detrás de las muertes de los chicos del centro social, por lo que lo enfrenta. Finalmente, Freddy le revela que ella en realidad es Katherine Kruger, su hija, y que la necesita para salir de Springwood y poder atacar en cualquier lugar. Maggie logra traerlo al mundo físico donde está limitado como un ser mortal y logra asesinarlo, clavándole un cartucho de dinamita en el pecho, matándolo y liberando a los demonios del sueño que le habían dado el poder. Uno de los principales poderes de Freddy es que puede entrar en el mundo de los sueños de cualquier persona en Elmstreet, en Springwood, siempre que exista suficiente miedo de él. También que las heridas que inflige sobre ellos en el mundo de los sueños van a aparecer en el mundo real, siendo esta la forma en que mata a sus víctimas, por lo general utilizando su guante con garras, pero a menudo manipula el mundo de los sueños a su alrededor de acuerdo a la personalidad o los temores de una persona. Por ejemplo, Debbie que odia a los insectos y la transforma en una cucaracha y la aplasta. Él no puede morir mientras está en el mundo de los sueños y ha demostrado varias habilidades que incluyen la capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidos, cambiar de forma y poderes telequinéticos, mientras que en el mundo real, sus capacidades físicas han sido mejoradas, al igual que es muy hábil con sus garras de metal, además que puede soportar una increíble cantidad de daño que ningún humano podría tolerar. Una de las principales limitantes de Freddy es que no puede extender su influencia más allá de Springwood. Si muere, no puede regresar si nadie lo recuerda o si dejan de temerle. También, Freddy es vulnerable una vez que deja el mundo de los sueños y pasa al mundo real, convirtiéndose en mortal de nuevo y no puede utilizar la mayor parte de sus poderes, aunque conserva algunos de ellos como subir al techo o cambiar de forma, como se evidencia en la muerte de Freddy. Y aunque puede morir, es capaz de soportar un poco más que los humanos regulares, sin embargo, puede ser asesinado por lesiones lo suficientemente graves como explosiones o decapitarlo. Freddy parece tener miedo al fuego, dado que cuando era humano murió de un incendio, y en caso de ocurrir algún tipo de altercado entre Freddy y los demonios maestros, estos tienen la capacidad de quitar los poderes a Freddy, dejándolo en un estado debilitado y vulnerable. La saga de Freddy Krueger está compuesta por nueve películas, contando el remake de 2010, y ha matado a un total de 35 personas en sus ocho cintas, sin contar la nueva versión. Ha sido interpretado por Robert Englund originalmente y por Jackie O'Haley para el remake. Y bien, comodidad, ¿cuál de estas cintas es su favorita? Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta sección especial de personajes de terror que marcaron a toda una generación. Esperamos sus likes y comentarios para seguir creando más contenido de su interés y recuerden que el buen cine lo pueden encontrar en Extra Mantequilla. ¡Suscríbete al canal!